Mujeres online para ProMujer es un programa que nace para poder reducir las brechas digitales que existen en la inclusión de la mujer en la tecnología. Es un programa pilar que nace en la alianza de tres instituciones, ProMujer, Women Speed Up y Cisco Academy. Realmente estamos muy contentos por los resultados, han sido tres meses de trabajo importante, de un compromiso realmente que no ha medido tiempos para poder alcanzar a más de 14.500 mujeres con becas otorgadas en solo tres meses. Una capacitación en computación básica que nos permite a nosotros realmente manifestar nuestro compromiso en un primer paso para poder empoderar a las mujeres con la tecnología. En esta época en la que muchas mujeres queremos celebrar también el Día de la Mujer Boliviana, no existe mejor manera de celebrar y contribuir a un empoderamiento real, hacer que las mujeres podamos contar con capacidades nuevas que nos permitan estar vigentes en el mercado y que nos permitan demostrar que nosotras realmente tenemos un nivel de competencia y capacidad que está en la línea de la tecnología. Poder desarrollar las becas en nuestras agencias, con nuestras asesoras, con nuestros asesores, tener el compromiso de la gerencia y de un equipo internacional que respalde este programa nos permite a nosotros reafirmar nuestro trabajo en pro de las mujeres con las que nosotros asumimos un compromiso de vida en su desarrollo.